Toma, pasecito ¡Pum! ¡Laleo! ¡Sí, que buena! ¡Que jodete, eh! ¡Que jodete! ¡Vaya ostión, eh! ¡Vaya ostión le dao, tú! ¡Ostióncito! ¡Ostióncito! ¡Y leidito! ¡Esa es! ¡Sí! ¡Izquierda, izquierda! Espérate, me ha hecho fake ¡Intento! ¡Sí, sí! ¡Spril! 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 ¡Sí, Lene! ¡Sí, Lene! ¡Que jodazo! Estaría gritando, pero no puedo No, y caes en el puto uturbo Eres una gordita, eh Calla, 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 calla Calla, 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 calla Calla y disfruta, calla y disfruta Calla y disfruta Mira, 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 mira Mira, 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 mira Antes de empezar con el vídeo, quería agradeceros A todos el apoyo que estoy teniendo Estos últimos días, estos últimos vídeos Creo que están teniendo un montón de apoyo Y deciros, por favor, si os podéis suscribir, que es totalmente gratis Activar la campanita y a ver si podríamos llegar A 30.000 suscriptores antes de que termine El mes de enero, es una cosa que me encantaría Y bueno, si os gusta mi contenido y lo estáis consumiendo Pues agradecería, pues, una suscripción Y un buen like. También decir que hay más de un 58% De gente que ve mis vídeos y no está suscrita Así que agradecería si os suscribís Como he comentado, así que disfrutad del vídeo Si, es gimmick, es gimmick Le ganamos a gimmick, loco Ya tengo vídeo, chavales Tengo tiktok, más que nada Tictudo de nene Ganamos a este campeón del mundo Y así humillamos Nada de nada Gimmicks es campeón del mundo, ¿no? Si, gimmick, si, si Si ves ¿Por qué se tira todo este tío? Voy a esperar, la tengo A ver, también te voy a decir que he mejorado mucho en triples Porque he jugado mucho 6-1 Toma Pasa ratito Adiós Voy a traer a ti Voy a esperar, tal vez me la pase ¿Tuya? Voy a traer a ti Si voy yo Buen challenge Buen peal Buenísima Intento Bueno, tú Creo que puedo Métela Ay, dios mío, quería pasar rebotando Está bien He forzado Confiamos en flits todos Toma Tengo dos boosts Dale Nice Bueno Y otra Y otra Y otra Tengo 0 Y otra Uy, he matado uno Ah, dios Ah, sorry Tranqui ¿Quieres? Si ¿Sigues? No tengo boosts, puedo hacer el fake Estoy atrás, estoy atrás Voy yo Va, no va nadie, no va nadie Ojo, ¿estoy en medio? Si, tiempo, 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 tiempo Es que, sabía que se iba a tirar el flits ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, cae de piqui! ¡Noooo! Tú, 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 tú No tengo boosts Hazla solo Hazla a flits en mid Pensaba que iba a hacer prisma o algo A verme ahí ¿Lumpeo? ¿Lumpeo? Yo estoy atrás, eh Tiene que ser flits ¿Medio? Venga, voy a misil Oh, quedo azo Voy detrás, eh No tengo boost Estoy bloqueado Estoy detrás de flits Nice Me vienen a bompear, ¿Voy? Ya, sí No tengo más ¿Voy yo? Se me ha tirado Se me ha tirado Sí My bad, si es bueno Aquí, estoy detrás ¿Voy? Sí Cuidado, está ahí, está ahí ¿Voy yo? ¿Fakeo? No tengo boost, no tengo boost No, bueno, bueno, bueno Sí, estoy contigo Era buen flick, la verdad Pero me lo tapo por nada Ay, que flick se ha ganado hecho de rotonda aquí Es jodiendo Buena Oh, menos mal ¿Puedo pushear tú esa? Vale, hago pre-jump, hago pre-jump Dale, dale No me hago el Nice ¿Loco de nuevo? Es el low, estoy Ay, mierda Está aquarell Oh, sí le ganas Pero Aquí Dime que no, gold porque lo insulto, eh Al bingo Al bingo este Tengo 9 boost, eh Confío flits Nice La sigue, le dejo el boost Dios Puedo ir yo, eh Sí, mejor porque no tengo boost Tengo 0, tengo 0, tengo 0 Ah, voy yo entonces ¿Sí? Se ha tirado flits también Tengo 12, eh En backward Voy primero Oh, la troleo, la troleo Nice Ok, reset Estoy detrás, eh Lo he forzado Lo que no tengo es boost Voy a agarrar el boost antes que lo tomen ellos ¿Va a llegar él? Estoy detrás Voy, voy Hostia Ay, mierda, flits Está bien ¿Medio? ¿Rápido, nene? Ay, mierda No sé de qué venía Oye, ¿por qué se lanzan así? Van a todo, la verdad Has tenido tiempo, tú Ah Intento algo ¿Me intentaría? Estoy bajando, sí Está flits en mid, eh Me la llevó Me la llevó ¿Sirve? ¿Ojo? Voy Ah, no le di como quería, pero le queda bien ¿Estoy ya? Hostia, vaya toque Estoy detrás de ti, estoy detrás de ti Nada más corta Ahí, ¿sigue? Qué bueno Voy yo Sí, la dejo Yo estoy detrás, luego Fits ¿Pumpió al último? Cuidado, eres el último ¿A mí? ¿A ti, nene? Sí Voy, controlo Toca, toca, toca rápido Se la ha comido ¿Sí? ¡Fits! ¡Fits! ¡Ay, tira humildón! Estoy detrás de ti Así que voy a ir ¿Dónde? Estoy ahí para atrás Me han pegado Tarde en volver, eh ¿Bueno? ¿Otra? Intento No tengo boost Tengo sus boosts, ¿eh? Tengo sus boosts, ¿eh? Mira, Fits Toma, toma Sí, 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 sí Es como has dicho, toma, toma Pensaba que hoy ibas a tocar Sí, 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 sí Igual vi que venía pago y dije Mejor bompeo, ¿vale? ¿Ojo? ¿Puedes? Oye, sí ¿Sí? ¿Medio? Que damazo me ha pegado del drop Toma, toma, toma Intento acortar Voy a ir otra Bajo ¿Va a llegar él? ¿Es free touch? Sí, espero cualquier cosa ¿Llevas medio? Intento Intento, intento, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál es Fits? Fernando Hernández Fits ¡Oh! ¡No! ¡No! Fui izquierda, intenta izquierda O sea, dio muy fuerte y tocó el techo, fuck ¿Lo ha quedado? Esa es buena Para adentro, ¿eh? Me la da ¿Medio, medio, medio, derecha? Se ha tirado Fits Creo que también me tiró, me da igual Vamos Bien, cabrón Let's go Me he cagado en verdad, ¿eh? Porque si no era gol Podría ser golsillo brutalmente No, si no lo llegabas a meter, GG, ¿eh? Porque el Fits se había tirado Sí, sí, sí Nice knife, let's go No, esta no se pierde Nah, esta se tiene que ganar, ¿eh? Como... Como haya calentadas, yo insulto, ¿eh? Ja, ja Fits Venga Tú detrás Bien, Fits Así se empieza de puta madre, Fits Venga, buenísimo Vale, vale, creo que... Dijo que se iba al siguiente partido Pero igual está... Bueno, a ver Nos faltan dos partidas, igual nada más, ¿eh? Está... Bueno, si ganamos esta, quizá Incluso llegamos, ¿eh? Sí, sí Vemos si llegamos No nos puede ganar un jugador de dignitas Si no está ahí más o para jugar un altazo Si no está ahí más o para jugar un altazo Voy a llegar yo, creo Bueno, pues no, la tira para abajo Voy ya ¿Tú ya? ¿A mí? Bueno, de Fits Egold, Egold, qué buena La tiró muy bien Oye, Fits Oye, Fits Bien, Fits, redimiéndose, eh Redimiéndose, Fits Sí, sí, sí A ver, siento yo igual que si tuvieramos cons Hubiera sido mucho más fácil No, sí, seguro Porque luego pasaba mucho double commit con Fits Sí, pero... Estando yo así Ponerme a hablar inglés ahora Seguramente el 10% El 90% de la gente no lo entendría, creo yo Cuidado, nice Soy yo ¿Le apeto? Soy yo Hola, hola Espera, es mi hijo, es mi hijo, es mi niño Demuestra que manda, demuestra que manda Y yo me doy cargo de mientras, ¿vale? Toma Espera, me acaban de robar, me acaban de robar Estoy detrás de ti, eh Te he pegado, creo O no me he pegado Me he bumpeado, what? No llego Estamos por nada más No tengo bus, yo bajo, eh Calentadita, eh Sí, la verdad es que sí, pero no tenía bus, digo, me he caviento No Tengo cero ¿La métese? Tengo cero Caliéntate Lo he intentado, tenía cero ¿Es que me caliento o qué? Caliéntate, caliéntate, nene Mira, te dejo que te calientes, me voy para atrás Caliéntate Mi primera chamba Me acuerdo ya de la chamba, yo me enamoré Ocho sean Está ahí, pues espera Lo he visto muy bien, eh Lo he visto, God Tiene dos ojos abiertos, eh Los tengo, los tengo Qué golazo Buenas, chavales Hoy no hay shot Perdón Nene toxic Nene toxic, bro Once again Nene es el streamer más toxic de toda Rocket League, eh Que lo sepáis Amore, che, chavales A ti que va What the fuck La tengo, eh Me como el culito Oh, shit Venga, flitz I'm speedy No llego, eh Creo que no llego Shhh, shhh, cuidado Cuidado Oye, hack La verdad, yo he hecho un prejam Sin sentido, la verdad Pero es que me he girado Y de repente he visto Un balón Y no había nadie Y digo Tragedia All good, all good Voy Sí ¿Sigues? Algo que al menos No, voy a pillar el gusto Ve tú Es el gol tuyo, nene Double touch No te he dejado lucirte Sí, esto es gol mío, eh Atento Ah, que switch, coño Me he rayado, no veo Era switch Oh, shit Oh, shit Sí, sí Te lo dejo, te lo dejo Sí, desde aquí, eh A ver, la verdad me... Oh No, bien, bien Tengo... Tengo justificación ante eso No cap Va los dos, eh Ya, la verdad es que me he caído Tranquilo, soy el mejor third Ah, es que te vas a parar cien por cien Es que no tengo dudas de ello Mira, y te quito el balón Para animarte, ¿sabes? Quita, anda Oye, oye, de verdad Esto es una jugada táctica Me voy a quitar el balón Y te mato, pero en Fortnite ¿Y qué? ¿Y qué? Ah, vale, en Fortnite 1v1 en Fortnite Tú eres dos de sin construcción, eh ¿Seguro? A ver, sin construcción... Sin construcción Pon un puto muro ahí Para tapar eso Tú sin construcción no... Eres el mejor, ¿verdad? Sigo, bro De izquierda Va a llegar él Es duro de buena, pero... Jodiendo ¿Me ha tirado? Sí Tengo 12 atrás de Twitch Estoy detrás de ti, eh Pues me tiro Pues me tiro ¿Open? ¿Me lo cargo? No, no estoy yo, no estoy yo Voy ahora sí Toma Pasecito ¡Pum! ¡Laleo! Sí, qué buena ¡No! Qué jodete, eh Qué jodete Vaya opción, eh Vaya opción de dao, tú Vaya opción de dao Ostensito Ostensito Y Ledito Es muy buen toque, la verdad No están listos, eh No están listos No están listos Somos superiores A ver si me la paso a izquierda Puedo a derecha No, que la ponga derecha Que la ponga derecha Esa es Sí, izquierda, izquierda Sili Me ha hecho fake o intento Sí, sí Esprit, esprit, esprit Sí, Lene ¡Sí, Lene! ¡Qué jodete! Estaría gritando pero no puedo Estaría gritando pero no puedo Toma, güey Mira el pepardo Qué jod, qué bien No, nunca, eh Nunca, nos dejamos el primer partido Venga La pongo derecha Este tío está poniendo nice shot Y eso yo no me respondo, tú Lo siento, bro Es que estoy dormido Qué bien Espérale Uy, que ha caído ahí Adiós, ¿estás bien? No, no, necesito vendas Give me vendas Un helito, eh Ah, hay ni vendas, bro Ostias, necesitan botiquín, eh Cuidado Adiós Ostias, tú necesitas, vamos Un chup, chup Buenas Hola, bro No tengo boost Un boost No, y caes en el puto Uturbo Eres una gordita, eh Calla, calla, calla Calla, calla, calla Calla, calla, calla Calla y disfruta Calla y disfruta Calla y disfruta Calla y disfruta Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos ahí, qué bonito ¿Quién es Aris? ¿Quién es Aris? Toma ahí, eh Joder de guisnitas, eh Él sí tiene organización, no como tú Perdón Me pasé, me pasé Pero yo el mes que viene ya voy a tener Toma, 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 toma Let's go Let's go Ese eres tú conmigo, eh, nene Ok, bro Es broma, bienvenida de equipo, nene De ficha de suplente, content creator De ficha de suplente, content creator De ficha de suplente, content creator Y de putita también, la verdad Oye ¿Te sirve? Algo que resaltar de este partido Es el partido perfecto de... El equipo, eh 2-2-2 goles No, no, es una barbaridad esto Te ha faltado una asistencia, eh Perdón que te diga, pero bueno Tranquilo, tengo a Aris, mira, es mi hijo Se cree bueno Bro, I think he's good Bro, I think he's good Y te anda, tonto Es mi niño de toda la vida Eh, estoy en su backboard Nene, nene, mete Pepo, mete Pepo Nene, sí Otra, por favor ¿Llegas otra? A ver, ahí va, ahí va Es que no tengo boost Espera, espera A ver si me aparece el boost Sigo esperando Nooo Nooo, la tirada, la tirada Ganando al top 10 Y además es un Aris Ganando Top 10 Aris en sus puntitos Jugador de dignitas, chavales Y vamos a chequear si hemos llegado Vamos a ver 1886 Estamos Es 52 Es 52 Es 52 A un punto A ver, veamos, veamos A un punto estamos Lo que pasa es que no se ha actualizado 1886 No, no, no se ha actualizado Pero estamos... Si, si, es 52 52, la puta madre No, no, no nos puede ganar Bungo No nos puede ganar No, porque si perdemos Nos vamos a... Top... Eh... 157 A mi me da peda dignitas, eh Nooo, este chico tiene ego 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 Bro, creo que es bueno Bro, creo que es top mexicano Bro, perdió el desafío Perdón Oh, golazo No, tú ya... Respeta, eh, que era... Era mi compañero de equipo Hostios No, si, me los papié a los hijos de puta, eh Nah, tenías una persona que va chetadísima en Rumble Puta madre va chetada Toma Si, mira, mira como juega Toma ¡Adiós! No estoy en la vida Mira esto, mira esto No da meto Mazo mete da caro Porque es mazo bueno Porque es mazo bueno Y bebo agua Porque me lo merezco Soy un campeón A ver, hasta yo meto ese gol de mierda, eh La verdad, bro Si, pues no te he visto meterlo, eh Ahora Estaba ahí, mazo Pues te lo meto por el culito, eh Oye, oye, oye Que rico, ¿no? ¿Eh? Sí, sí Premio castigo Atento, eh Este es mi gol Claro Toma, toma, toma Toma, mazo Es de mazo, bro No, clipea, eh Clipea Déjala, déjala ¿Eh? Estoy, estoy detrás tuyo Pásame la Dale tú ¡Ay, llega el cerdo puta guarra! Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Estoy emotivo, eh Voy, voy No Tranquilo, tranquilo Me has pegado, es cosa mía Respetame, ¿no? Tranquilo, es igual No, no, creo que no te pegué Creo que fue él Hostia, que toque de mierda da Estoy detrás, eh, la verdad A ver, toques mierda siempre Nene, 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 me estás viendo Nene, nene, me estás viendo Nene, me estás viendo Sí, te he visto a mí Me cago en soy una mierda Intento a meterlo a Varisius He sido 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 a Varisius Pido perdón Mira lo que es ese mozo El más suyo Mira, la verdad Podría haberme tío Ay, 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 ay Cuidado Cuidado, eh Ok, estoy del otro lado You see me Noo Vaya mierda, nene Pues sí, la verdad es que sí, nene Nene, párate da, nene Párate da, nene Párate da, nene Que te insulto, eh Casi te insulto, eh Casi te insulto De verdad me dio miedo Mira, nene Voy a hacer un pre-jump Que no me has visto tú En tu puta vida, mira A ver Ay, me han ganado, eh Casi, bro Segundito que me doy cargo Ese bus te ha aparecido Toma Sí, te ha aparecido Sí, me ha aparecido ¿Lo tengo? Sí, nene Sí Pobres tipos, eh Voy, voy, voy Estamos jugando al modo Arabia Play Izquierda, izquierda No team, no team No, espera, espera Me la da Toma, team No, no team Oye Shut your mouth, motherfucker Toma, nene No, eso puede No, a ver No tengo boost infinito Nene, respétame No, a ver Es que debes detenerlo Opa ¿Otra? No tengo más boost No tengo más boost Lo intento Toma ¡Ay, ay, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué poco? Se me paró el pilín Se me paró la pichulina Dale, arriba, arriba Pupea ¿Más o menos? Vamos ahí La ganamos Faking No te boost No eres una mierda, eh Me quedé sin boost Me quedé sin boost Llego Llego No llego Nene Sii Que bueno Medio, medio Mazo, medio Me gusta Un mazo medio tarado, eh Mazo medio Nene, ¿llegas? No, es que me están, pero, pegando tortones Está bien, está bien No llego Me pongo en frente No, me va a robar el boost Cuidado, mazo, mazo Tardo en volver Tardo en volver Tardo en volver Tardo en volver Mazo está suelísimo Menos mal He matado uno Yo he matado uno Atento, eh El don quinto Uno muerto En Fortnite Obviamente Para que el Tish no me bane Bueno, a ver, también puede ser en Rocket, ¿no? No, no, no En Fortnite ¿Tú ya, eh? La verdad es que he throwado Helmi, Helmi A ver, la verdad Vale, es malísimo Es malísimo A ver, te voy a ser sincero No pensé que Un pelotudo Estuviera campeando el boost, eh Dije, se va a mover No, no Es que no es que había campeado Que hecho de rotonda Tranquilos todos, we Derecha, we Yo no tengo boost Yo no tengo boost No tengo boost, aquí está Ay, Dios mío Corto Tengo mucho miedo Está ahí de verdad Métela, métela Chuta, gol Me, me bumpió No Ostias Llego, llego Pa' mi, pa' mi ¿Team? No, tranquilos, tranquilos todos ¿Team? No team No, tranquilos todos, eh Sigue, sigue Te dejo de boost, te dejo de boost What? Que baggy Need boost, need boost Este tío El mazo no tiene Creo que no tiene boost, eh No, yo creo lo mismo, eh Yo tampoco tengo boost, eh Ya tiene, ya tiene No, no 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 lo tengo, eh No, no lo tengo Confiamos Estoy atrás, tío Estoy atrás, tío Me han pegado Me han pegado No, 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 no Me voy en mi pie Tú y padeo mi pie Noo Sii Quien sigue en mi pie Si, me voy en pipí, me voy en pipí Vamo' me voy en pipí Me voy en pipí Nene, creativa y carreando stake dentro del top 50 del mundo Fake RLCS Si, se mueve como você no con sal